Content. Sabe cómo cuidarte. Tenemos varios factores que afectan la pérdida de la salud en el adulto mayor. En primer lugar tenemos la pornifarmacia, que es el consumo aumentado de medicamentos. En segundo lugar tenemos el manejo inadecuado de medicamentos y instrucciones dadas por los médicos. También tenemos el incremento de los costos y finalmente tenemos un proceso de falta de prevención en salud en el adulto mayor. Content. Sabe cómo cuidarte.